No porque yo sea médico, sé más que alguien. Los que saben más son los que leen. No necesariamente los que tienen un título X. Y los que siguen aplicando de lo que leen. Porque si lo van a leer solamente para responder un examen, para sacarme 17 o más y ganar un bono, perdimos. Pues se lo van a olvidar. Lo que tienen que hacer es leer y aplicar a sus pacientes. No lo leo, me saco 20 del examen, gano mi bono y sigo permitiendo que el doctor haga cualquier cosa con mis pacientes. Y no es que lo diga yo. Doctor, hay que hacer esto porque lo dice acá. Acá está en la guía que dice esto. Acá está en el estudio que dice esto. No es porque yo lo digo porque soy enfermera o porque soy técnico, porque soy médico joven. No lo sé. Es porque está en la biografía. Y es la guía que debemos aplicar. No tenemos que inventar nada nosotros. Bueno, si pueden inventar algo, bienvenido. Pero sobre estos temas ya están estudiados, ya están establecidos cada vez más de una manera más sencilla para que sean aplicables. Lo que tenemos que hacer es eso. Y siempre lleven a metas. Y enseñenle a los pacientes eso, que los lleven a metas. Yo a cada paciente les decía, señor, usted debe llegar a LDL menos de 100. Cualquier médico que le diga lo contrario, esté equivocado y se le enseñaba en el celular. Si el médico le decía, le dice a usted que deje tomar atrobastatina o baje la dosis, no se lo permita. ¿Por qué? Porque acá está escrito que debo seguir tomando todos los días. Y yo iría de por vida. Porque ese es otro tema que también me preguntan los alumnos en la universidad. O yo les pregunto, ¿hasta cuándo deben tomar estatinas? Y muchos no saben, dicen un mes, tres meses, etc. Por lo mismo, ¿no? ¿Por qué no leen? Y les pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben tomar antihipertensivos? Y todos me responden, para toda la vida. Pero, ¿acaso alguna guía de hipertensión dice hay que tomar medicamentos antihipertensivos para toda la vida? No lo dice. Sin embargo, la lógica me dice que los estudios han durado 5, 7, 10 años y han permitido una disminución de riesgo de muerte, de eventos, etc. Y se van separando las curvas. Lo lógico, el sentido común me dice que, ¿cómo se logra eso? Tomando la medicación. Y si yo dejo de tomarla, la presión puede subir, por lo tanto, riesgo aumenta. Por lo tanto, debo mantener el tratamiento de por vida. O, por lo menos, hasta lograr metas. En hipertensión, en algunos casos, como ya formó parte de una pregunta, se puede controlar sin fármacos. Algunos pocos. Pero la mayoría se va a controlar con fármacos y debe ser mantenido toda la vida en mayor o menor dosis. Con los lípidos también. Lo más probable es que para llegar a estos objetivos de 70 en pacientes con muy alto riesgo, o 55, es imposible solo con bajando de peso, solo con dieta baja en carbohidratos, etc. No se va a lograr. Por lo tanto, el paciente va a tener que seguir tomando la torvastatina permanentemente. Quizá lo que puede hacer, si es que yo logra bajar de peso, y también he tenido pacientes que han bajado hasta 30, quizá lo que puede hacer es reducir la dosis si es que estaba de 80 a 40. Pero mantenerlo así mientras el EDL se mantenga en el objetivo. Simple sentido común. Si yo le suspendo, le bajo la dosis, el EDL va a subir. Entonces eso es lo que tienen que enseñarle. No tan, bueno, ya no tanto a los médicos, sino a sus pacientes. Y créanme que ellos van a ser los principales que no van a dejar que los médicos que no leen bajen la dosis de las estatinas a esos pacientes.